Tengo una noticia muy importante que darles Resulta que yo checando mis estadísticas Me he dado cuenta que más del 80% que ve mis videos no está suscrita ¿Qué esperas my friend? Suscríbete ahorita mismo que estoy regalando diamantes todos los días Así que si quieres participar por ellos Suscríbete crack Sean bienvenidos titanes a este nuevo video para el canal Esta partida que la verdad yo cada día me sorprendo más con mis habilidades Vamos ya en diamante 4 Mi primera partida en clasificatoria del día Oye y sale exquisita, sale hermosa Espero te guste bastante Ya sabes dejarme tu like y estar pendiente a todos los directos Tanto en Facebook como los videos aquí en Youtube Así que quiero tu suscripción Aquí te aparece este videocito Para que te suscribas Actívame esa campanita Que venimos con todo papá ¡Corre video! Youtube busque a Rusux Y encuéntrame, sígueme Creo que trae una card ¿no? Creo que sí ¿Dónde debe estar my friend? ¡Ay, damn! Vengo bien piloso, eh Ok Vengale, vengale, chavalines Ya lo vi, ya lo vi Es clasificatoria, eh, chicos Solo que lo hago ver fácil Yo aquí hay otro, eh Porque hoy vengo bien pro ¡Hoy vengo bien pro! No manches Que se la he llevado Que se la he llevado, eh Hay que ver la kill, eh No, no me lo puedes negar No me lo puedes negar ¿Vale? Así de sencillo Eje Y el Ahí vengo bien pro, eh Es clasificatoria Y yo estoy jugando como si nada Porque aquí a veces se te voy a Ah, este tipo ya me la puso complicada, eh Vamos Ok, ya lo vi Ah, que ninguno de los dos estamos en zona Me lo llevo, papá Que hoy vengo bien filoso, eh Llevo cinco kills Y la estoy jugando como un dios Llevamos cinco kills Nos quedan once personitas Oh, que se lo bajó En eso lo alcanzó a bajar No, pues GG Vámonos GG lo alcanza a bajar Y vámonos Ok, vamos avanzando Vamos a ver Ok, ok A ver, a ver, a ver Hola, porque me he pegado, ¿no? Hola, madre Sentate muchacho Sentate papaca Aquí está el ruso Vale, 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 vale Chavalín A ver, tenemos Siete Mira, me voy a mejorar el chalequito Venga, por acá Vamos a ver Que hay aquí en el tro Ay, no Lo hubiera guardado A ver Ahí se está andando durísimo, eh Eso es todo, bro Oye, llevo ocho kills Que vengo bien filósofo Vengo bien filósofo Oye Tranquilo, viejo Nos curamos un poco Nos curamos un poco Sigue disparando, papi A ver, sigue disparándome No, ya le gané la zona No, ya le gané la zona No, este ven ya es ganada Ya es ganada, bro Quedan pocas balas, bro Doce, doce Seventa y ocho Ahí estás Ahí te mando un regalito, ¿vale? ¡Sí, papá! Primer pocas balas en la primera partida del directo Que buenísimo, bro Pero qué me vas a contar Al último lo bajamos con granada De crecer el chistosito Pero mira, para chistositos soy yo Fui el asmerreír de ella Fui su juguete Así que no te apures Yo soy mejor que tú, ¿vale? Espero les haya gustado bastante este video, titanes Espero y me apoyen muchísimo con su like Y comentarme su parte favorita Recuerda que si no estás suscrito Suscríbete ahorita mismo Y sígueme en Facebook Directo todos los días Recuerda, todos los días estoy haciendo sorteos Ojo, no quiero adelantar nada Pero se viene próximamente un sorteo de 10.000 diamantes Esto es lo que diré Obviamente exclusivo para suscriptores de YouTube Así que, vete suscribiendo Actívame esa campanita Y yo los veo en un siguiente video, titanes Por aquí te va a aparecer este botoncito Aquí para que te suscribas, ¿vale? Aquí te sale un botoncito Y aquí te va a estar recomendando un nuevo video, ¿vale? Para que vayas Yo sé que tú quieres Ve a verlo Está buenísimo este video Ve a verlo ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Corre!